Nunca pensé que me iba a volver a enamorar. Yo nunca pensé que me iba a pedir matrimonio. Oye, mal que mal que te harté de rogar donde... No, no le pongo... ¿Era vivir juntos? ¿Te sientes mucho? No le pongo que hay tanto color porque fue un poco nomás, no exagere. Oiga, don Mariano Rodríguez. Sí, Oscar Nicolás. Dentro de su exigente y apretada agenda, ¿Usted tiene considerado alguna fecha para nuestro matrimonio? Ayer.